Hola, bienvenidas, soy Harleen Ferrer y en esta ocasión les traigo un tema sobre los chiles frescos y secos. ¿Cuál es cuál? Y comenzamos para que los conozcan. Vamos a empezar por los chiles jalapeños. Los chiles jalapeños se consumen verdes, tanto frescos como conservados en aceite o en vinagre. Y además de acompañar guisos y platos típicos como los tacos, totopos, quesadillas y es muy normal encontrar los rellenos. Son típicos con queso y luego fritos. También no es raro encontrarlos incluso cubiertos de tocino. El jalapeño se convierte en el chile chipotle. En cuanto al chile chipotle, el jalapeño seco, se añade un fuerte sabor ahumado y mayor intensidad que el fresco. Si está recién hecho, se sirve en adobo, lo que aporta más complejidad a su sabor. Y un componente básico para hacer mole y otras salsas con las que se comen carnes o pescado, o lo que tú prefieras. Pero este sabor es súper delicioso. Vamos a hablar ahora del chile poblano. En algunas regiones de México se puede distinguir fácilmente del resto por dos rasgos básicos. El primero es que es de gran tamaño que tiene, pues alcanzar desde los 8 centímetros hasta los 15 centímetros de largo y un aproximado de 6 centímetros de ancho. El segundo es el único chile que posee un notable hundimiento en la parte del pendúnculo, ya que los chiles en hogada, donde el chile poblano se ocupa fresco, así como el mole poblano, donde se ocupa seco, son originarios del estado de Puebla. Puede ser alguna de las razones por las cuales se le bautizó a este fruto de dicha manera. El chile ancho es uno de los chiles más utilizados en México. Es una de las formas secas del chile poblano. Es el color rojo oscuro y mide entre 12 centímetros y 15 centímetros de largo, aunque es muy parecido al chile mulato, pero tiene algunas diferencias. Tiene un sabor con diferentes matices. Su grado de picante varía gradualmente, desde bastante fuerte hasta poco picante. El chile ancho se emplea en un sinfín de guisos y frecuentemente se combina con otros chiles secos, como el mulato, el pasilla, para la confección de moles y adobos súper riquísimos que se elaboran en México. En algunos de los casos también se usa para elaborar chile relleno y son deliciosos. Yo se los recomiendo. Vamos a hablar de el chile bola. Este chile no es muy común fresco. Su forma esférica es moderadamente picante y el color verde cuando está fresco y rojo al madurar. Fresco se utiliza en platillos como el texmole, pero se usa principalmente cuando está seco y su nombre cambia a chile cascabel. El chile cascabel es una de las variedades más usadas de la especie en la cocina mexicana. Tiene un tamaño parecido a la de una cereza, es redondo, picante y al madurar enrojece. Los chiles de esta variedad se usan secos, ya que es entonces cuando reciben su característico aroma. El nombre de cascabel se debe al sonido que hacen las semillas dentro del chile. Chile mirasol. El nombre de mirasol significa mirando al sol en español, que describe la forma de los chiles cuando están en la planta. Se le conoce como chile puya en su forma seca, que son una de las principales chiles usados en las salsas de moles tradicionales. El mirasol varía su tamaño y apariencia, pero su forma es cónica y comúnmente mide de 10 centímetros a 15 centímetros de largo aproximadamente, con 2 centímetros de ancho. El chile mirasol se convierte ya seco en el chile puya. El chile puya mide 10 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho. Es muy parecido al guajillo, pero más delgado y chico. Y mucho más picante que el guajillo. Existen muchas salsas y guisos rojos hechos con este chile. Sin embargo, en la cocina del Distrito Federal y alrededores casi siempre se utiliza mezclado con el chile guajillo. De hecho, las cocineras lo consideran hermanos. Muchas veces van juntos en los guisos, aunque uno no sustituye al otro por diferentes sabores. De hecho, el chile puya tiene un sabor muy peculiar y le agrega un toque muy delicioso a las comidas. Chile chilaca. El chile fresco, color verde oscuro o negruzco brillante de forma alargada, algo plana y retorcida. Es carnoso y a veces muy picante. Generalmente mide 15 centímetros a 23 centímetros de largo y unos 2 a 3 centímetros de ancho. Es distintivo de México. Cuando está seco, se vuelve negro y se le llama chile pasilla. Se utiliza sobre todo en el centro del país de México, donde generalmente es usado y pelado antes de usarse. Se prepara en rajas, picado, molido o relleno. El chile pasilla, también llamado el chile negro, es uno de los tipos de chile seco con la piel oscura y arrugada. Su forma fresca se le llama chilaca. Por lo general, llega a medir hasta 23 centímetros de largo y a menudo tiene una forma retorcida que usualmente se pierde durante el secado. Cambia su color de verde oscuro a marrón oscuro cuando está maduro. Se dice que su nombre se debe a que se arruga como una uva pasa. El chile serrano. El chile serrano, también conocido como chile verde, es una de las variedades de chile de origen y consumo en México. Caracterizado por ser pequeño de forma cilíndrica y a veces terminado en punta, se considera picante y generalmente se acompaña con sus semillas y venas. También muy picantes. La mayor parte de las veces se consume fresco, es decir, inmaduro, aunque también puede consumirse en su estado maduro cuando presenta su color rojo. Chile seco. Al madurar el chile serrano se convierte en chile seco. La diferencia entre el chile seco y el chile de árbol es que el chile seco es más ancho. Su picor varía mucho y se utiliza regularmente en variedad de guisos y principalmente en la famosa salsa macha. El chile anaheim o california. Su nombre se debe a la ciudad de anaheim, california, donde fue cultivado en gran cantidad por mucho tiempo. Al día de hoy es una de las variedades de chile más queridas y no solo en la región, sino en gran parte de México. La planta es una de las plantas más fructíferas y su fruto se puede consumir tanto verde como rojo. Estos frutos tienen un tiempo de maduración de 80 días a 100 días y miden de largo 10 centímetros a 20 centímetros y de ancho 5 centímetros. Este chile se puede utilizar en diversas formas en la cocina, tanto seco como fresco. El chile anaheim o california se convierte en el chile guasillo que mide más o menos 4 centímetros de ancho y de largo entre 10 a 15 centímetros. Es un poco más ancho que el puya y casi no pica. Y este chile es muy tradicional para enchiladas, moles y tiene un sabor delicioso. Hasta para los tacos al pastor el adobo puede llevar este chile y como no esconde ningún picante es súper recomendable. Bueno, nenas, espero que les haya gustado esta información y si les gustó nos vemos en el siguiente video. Adiós, nenas. Ah, y a los chiquinebes también, ¿por qué no? No, a los chiquinebes también, ¿cómo no? ¡Gracias!